¡Ahora! Lo que he dicho acá es que va a haber una herramienta tecnológica que va a ser mucho mejor para los emprendedores, para las pymes, porque la verdad de las cosas es que acá se va a lanzar el proyecto PYME Ágil, esto es un acuerdo entre el Ministerio de Economía y también la Asociación Chilena de Municipalidades va a ser una solución digital para que los emprendedores realicen todas las solicitudes de patente comercial online en la plataforma Tu Empresa en Unido. Y eso obviamente va a ahorrar el tiempo de todas las personas que quieren salir adelante, a veces tienen que ir al municipio, hacer fila, llevar un montón de papeles. Bueno, la verdad de las cosas es que esto es lo que se va a hacer ahora. Ahora, claro, lo que estábamos haciendo era escuchar el testimonio de una de las beneficiadas del programa Capinar Semillas de Corfo, que era Denis Opaso. Escuchamos al presidente Boric. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas, a los anfitriones, a los vocativos. Para mí también es un honor poder hablar después de la rectora de la Universidad de Chile y de Denis, y de Nicolás también. Lo quiero mucho. Y Denis, no nos conocíamos, pero me parece muy inspirador tu relato y además el cómo cuentas, cómo das cuenta de cómo nace un emprendimiento a partir de la constatación de un problema que se transforma en una idea, que ustedes lo transforma en una oportunidad y que en la medida en que logramos colaborar el sector público con el sector privado logra beneficiar además a miles de personas. Desde el consumidor final, para pasar de los pastas tres minutos que consumo yo a unas tallarines de lentejas, hasta el productor del secano de O'Hins o del Maule. Me parece realmente bonito el proceso. Qué bueno que hayas podido dar este testimonio porque nos sirve mucho para mejorar. Hoy día estamos terminando la semana de la PyME. Estamos terminando la semana de la PyME que se ha celebrado a lo largo y ancho de todo el país y que ha sido liderada desde el Ministerio de Economía, también la Corfo, también diferentes instituciones. Y ha sido una semana repleta de instancias que buscan impulsar a las empresas de menor tamaño para construir beneficios que sean duraderos para los emprendedores y emprendedoras de Chile. Nosotros tenemos un tremendo desafío, lo mencionamos siempre que hablamos de las PyME. Las PyME entregan más del 50% del empleo en Chile y sin embargo concentran solo el 13% de las ventas en nuestro país. Que las PyME puedan crecer, que las PyME puedan expandir su mercado, que las PyME además que muchas veces son empresas familiares, empresas de mucho, mucho esfuerzo, es también una manera de distribuir de mejor manera la riqueza que entre todos producimos y también el poder. Por lo tanto es una decisión estratégica el fortalecer las PyME para nosotros como gobierno. Ahora, esto no se hace solo y no es solamente una relación entre empresa y Estado. También acá hay instituciones que son tremendamente importantes y para mí es una alegría visitar por primera vez el Centro Tecnológico de Innovación de Alimentos, el Zeta, que abre su puerta y como nos mostraba Juan Pablo, Juan Pablo, ¿cierto? Jean Paul. Como nos mostraba Jean Paul, le abre la puerta a diferentes empresarios y nos hicieron una muestra ahí incluso con probar algunos productos y es bien impresionante tanto la tecnología como el aprovechar la economía de escala para poder sacar adelante estos productos que seguramente de otra manera no lograrían llegar al mercado. Como gobierno quiero que sepan que estamos preocupados para que las PyME puedan innovar, para que puedan crear más y mejores oportunidades y nos interesa de esta manera potenciar y crear alianzas que fortalezcan a las empresas de menor tamaño. Y Zeta, acá, es una muestra de que esto es posible. Tiene una sede además en la región de Coquimbo que permite que pequeños productores de zonas rurales y apartadas tengan las certificaciones sanitarias para poder comercializar. Y ayudan a que emprendimientos como, por ejemplo, Amami con mermeladas orgánicas, que son elaboradas en base a productos agrícolas del Valle del Choapa, si no me equivoco, puedan producir a mayor escala y vender con precios más competitivos. Este tipo de alianzas son las que nos permiten, como decía antes, tener una economía que sea más equitativa. Promueven encadenamientos productivos virtuosos y transferencias tecnológicas y de conocimiento necesarios para innovar, potenciar la creatividad, la productividad y, por sobre todo, crear mejores empleos. Con las PyME estamos trabajando en diferentes dimensiones. Por ejemplo, la reforma de 40 horas, de la reducción de la jornada horaria, trabajamos en conjunto para el aumento del sueldo mínimo con las PyME para que nadie se quede atrás. Y ahora estamos también en esta línea de fomentar la productividad. Ahora, nos falta hacer mucho más todavía. Y la experiencia que contaba Denise de todas las dificultades a las que tiene que enfrentarse una PyME para poder emprender, y cómo muchas veces tiene que dedicarle el tiempo, demasiado tiempo, a burocracia o a saltar escollos, en vez de estar con ideas, fecundando ideas, es algo que a nosotros como Estado nos interpela. Y en esta línea quiero hacer dos anuncios bien concretos que hemos trabajado con el sector privado y también con los gobiernos locales. Por eso es importante también la presencia de la alcaldesa de la dictado que, me consta, en Peñalolén, ha desarrollado una pega ya de largo aliento de fortalecimiento de las PyME. Estuvimos en la campaña. ¿Cómo se llamaba el centro? Yus. ¿Yus? Corporación Yunus. Corporación Yunus, en donde en Peñalolén le entregaban espacio a pequeñas emprendedoras, casi siempre mujeres además. ¿Hay dos acá hoy día, en serio? Ah, qué bien. Qué bien, felicitaciones. Tres. Pero ahí vi cómo lograban hacer desde ropa, capacitaciones maquinaria, peluquería y diferentes... O sea, esa preocupación, lo que lograron en Peñalolén, que ahora también se está avanzando acá en Pudahuel. Queremos lograrlo en todas las comunas de Chile y ahí la alianza con ustedes es fundamental, Carolina. ¿Qué es lo que queremos anunciar hoy día? Uno, un programa de fortalecimiento de los almacenes y negocios de barrio. Lo estamos haciendo en conjunto a grandes empresas como CCU, ALVI, y queremos aprovechar el despliegue territorial de estas grandes empresas y de los almacenes de barrio y los años de experiencia y de trabajo que tienen, además, sus vínculos con las comunidades, que muchas veces contribuyen también a generar tejido social para generar nuevas oportunidades. Ustedes pueden ver los detalles en qué consiste este programa de fortalecimiento de almacenes de barrio. Les adelanto que estamos también pensando en innovar para que algunos de los beneficios que otorga el Estado se puedan dirigir hacia los almacenes de barrio también para potenciar justamente estas economías locales. Y quiero extender la invitación a que más empresas que agreguen valor a los almacenes se vayan sumando a la iniciativa que lidera el Ministro de Economía, de la que después podrán conocer más detalles. Y en segundo lugar, muy en línea con lo que decía Denise, queremos anunciar PYME ágil, porque sabemos que agilizar los trámites para formalizarse y comenzar a operar es una primera necesidad para los emprendimientos. Formalizarse trae consigo múltiples beneficios, pero hay muchas veces que no se hace porque parece como una montaña imposible de subir. Por lo tanto, hoy día la realidad es que solo un 13% de las microempresas tramitan su patente municipal. Para responder a esto, hoy día vamos a firmar un acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades, a través de Carolina, para promover la implementación del programa PYME ágil en todo el país. Este programa va a permitir solicitar la patente comercial en Internet vía clave única. Ya estamos llevando adelante un piloto que ha funcionado en 27 comunas, en donde hemos tenido buenos resultados y hemos bajado los tiempos de espera en más de 80 días. O sea, pasamos de, lo tengo por acá, de 170 a 90. Sigue siendo mucho 90. Pero estamos avanzando, pero estamos avanzando. De 170 a 90 es bien significativo y no me cabe ninguna duda que podemos presionar un poco más el acelerador. Esto tiene máxima prioridad para nosotros, sabemos lo importante que es para las MIPIMES y por eso es una de las medidas destacadas en la agenda de productividad que estamos impulsando desde el Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía y del Ministerio del Trabajo. Y le he pedido también a la Subdere que acompañe al Ministerio de Economía y a los municipios en esta tarea. El famoso Nicolás Cataldo, que está haciendo una muy buena pega en esta dimensión. Para terminar, quiero recalcar que como gobierno tenemos un compromiso férreo con las empresas de menor tamaño. Sabemos que las empresas de menor tamaño crean comunidad, que además son orgullos, orgullos familiares, orgullos de principalmente mujeres trabajadoras, que crean buenos empleos y son focos de desarrollo local. Además, para la reactivación económica son muy importantes. Siempre que pienso en la reactivación económica y en superar la crisis económica que hemos estado viviendo después del COVID, pienso que el recuperarse no significa volver a donde estábamos en febrero o en octubre del 2019, sino también pensar un modo de economía distinto, uno que sea más inclusivo, con mejores empleos, más verde, más sustentable, con una distribución más justa de la riqueza. Y ahí las PYMES juegan un rol fundamental. Eso es lo que estamos haciendo desde el inicio de nuestro mandato, fortalecer y apoyar con acciones concretas, no solamente con palabras, al trabajo que ustedes están realizando día a día, con la convicción de que efectivamente las PYMES pueden hacer un mejor Chile y su vínculo con las universidades, con el sector privado, con el Estado, es virtuoso justamente para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Se está anunciando, por ejemplo, este proyecto, la PYMES Ágil, para que todas las PYMES puedan hacer los trámites a través de internet y no tener que ir, por ejemplo, a los municipios para sacar su patente comercial, algo que hace muy engorroso el proceso, sobre todo cuando se quiere impulsar la productividad, ha dicho el presidente. Pero no solo eso, porque también ha hablado sobre un programa de fortalecimiento de almacenes de barrio, que ahí también hay un convenio bien importante con grandes empresas. Parte entonces de los anuncios que hace el presidente de la República, Gabriel Boric. Aquí estamos viendo, claro, cómo firman el convenio entre la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, con el presidente y el ministro de Economía, porque estos programas están asociados a su ministerio. Ya lo decía el presidente entonces, es de mucha, mucha relevancia, porque la idea entonces, por ejemplo, es que ellos puedan hacer ahora todo más rápido. Hasta el momento se ha implementado un plan piloto, decía, o al menos se ha iniciado ya esto en 27 comunas y el tiempo de espera para obtener la patente comercial ha bajado de 170 a 90 días. De todas maneras, dice que eso es mucho, pero ha bajado entonces el tiempo en que tienen que aguardar para obtener este permiso. Y también el presidente daba ahí algunos antecedentes respecto de cuál es la realidad hoy, porque, bueno, para implementarlo se levantó la información en más de 50 municipios. Primero se diseñó esto con 12 municipios, ya lo decíamos, hay 27 municipios donde el plan piloto está funcionando y en esos 27 municipios hay más de 400 solicitudes para tramitar la patente comercial. Ahí con la información que entrega Pamela Araya en estos importantes anuncios que entregó el presidente Gabriel Boric finalizando la semana de la PYME, recordemos esta iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, esta semana, ¿no?, destinada a capacitar, asesorar, entregar oportunidades de negocio a distintos emprendedores. Hubo más de 450 charlas, capacitaciones gratuitas en todas las regiones, en 16 regiones de nuestro país, ahí con ferias, networking, rondas de negocios, varias actividades en ayuda de pequeñas y medianas empresas. Muy bien. Pamela Araya, muchas gracias por toda esa información. Un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, que es muy bien.